Tenemos que invitar desde el 14 de julio a las 7 de julio a las 7 de la noche. Pueblo de Palín, los invitamos a que participen con nosotros en la Gran Velada de Elección a Hija del Pueblo, que se llevará a cabo el día 14 de julio. Se estará iniciando a las 19 horas en el Salón Municipal Esperanza Chéez. Los esperamos. ¡Gracias!